¡Hey! ¿Qué ondita, banda Yutoadicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chave, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y el día de hoy estamos en lo que es una partida de todos contra todos Efectivamente, señores, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va Ya que anteriormente, bueno, más bien, ya sí, 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 ya que anteriormente no nos ha ido Lo que son muy bien en lo que son algunas partidas Así es de que, pues bueno, esperemos que nos vaya muy bien en lo que es en esta misma Vamos a tener un poquito de cuidado porque vimos que se fue un güey por acá Efectivamente ya está esperando Y la verdad es que, compañeros, el día de hoy, o sea, quería hacer lo que era un gameplay Quería, yo, bueno, más bien, quería hacer lo que era un gameplay, este Oh, gracias, compadre, te vas a ir al cielo con todo y chanclas Entonces, bueno, yo quería hacer lo que era un gameplay, motherfuckers Quería hacer lo que era un gameplay con, este, bueno, una comparación de los camperos de Battlefield 4 Y una comparación con los camperos de Black Ops 3 Nada más que la cuestión es de que está un poco complicado Porque yo les quería mostrar cómo es campear en Battlefield 4 Y cómo es campear lo que es en Black Ops 3 Entonces, cuando campeas en Black Ops 3 Por lo menos duras más tiempo vivo que en Battlefield 4 En Battlefield 4, la verdad es que sí está un poquito complicado el poder campear Y no tanto por algunas cuestiones de que seas malo Sino simplemente por la sencilla y razón O la simple y sencilla razón De que, este, ¿cómo se llama? Sino de que aquí en Battlefield, prácticamente es así como que muy, es muy movido el juego, vaya, ¿no? Es muy movido lo que es el juego Entonces, es por eso que está un poquito más difícil poder campear lo que es en Battlefield 4 Además de que, bueno, está un poquito más movido La verdad yo quería hacer lo que es la comparación campeando yo mismo Pero la verdad es que yo no puedo estar así como que mucho tiempo, nada más así Yo no puedo estar mucho tiempo, ¿cómo se llama? Inmóvil, vaya, inmóvil, perdón No puedo estar mucho tiempo inmóvil porque la verdad es que me desespero muy rápido Entonces, no, no puedo estar así Entonces, ya había hecho yo un gameplay más o menos así Grabando lo que era esa situación Y un de tu madre Entonces, ya había yo grabado lo que era un gameplay así con esa situación Pero la verdad es que sí está muy, muy cabrón Porque yo no me podía mantener quieto, vaya, ¿no? Así como realmente es un verdadero campero, ¿no? Yo no podía estar quieto Entonces, bueno, la cuestión es de que La cuestión es de que No lo pude, no lo pude hacer Y me desesperé Así de que dije, bueno, ya total a la chingada, güey Mejor hago un gameplay de este De Battlefield 4, ¿no? Y a ver qué tal nos va Entonces, este Carajo ¿Qué pedo, güey? No mames, ¿cuántos le di, culero? No manches Perdón, ya sé, ya sé, señores Ya sé que no iba a ser grosero, pero Es que, o sea, ustedes vieron Ustedes vieron cuántos le di Cuántos le di y no se murió En fin Aquí la cuestión es de que En el arma que traigo En el arma que traigo Le he quitado lo que es, este ¿Cómo se llama? Ahí sí vieron Fue un güey por allá Por toda la orilla Vamos a ver si aparece acá de este lado Entonces, bueno, si ustedes ahí, este Se me fue el pedo Se me fue el pedo Entonces Ustedes vieron cuántos le di Y no se murió Entonces así como que dices ¿Qué pedo? No manches, güey, ¿no? Qué chingaderas, verga Se lo chingaron Ah, ok, ok Que también, bueno Ya sé que había dicho que ya no iba a ser grosero Pero la verdad es que a veces sí me hacen A veces me sacan de mis casillas Y, o sea Y digo, vale gorro O sea, no man, güey ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero bueno Entonces, como les comentaba También ya había hecho lo que era un gameplay Precisamente de De alguna modalidad En forma de De campero Pero la verdad es que no Como les comento La verdad es que no puedo estar quieto mucho tiempo Entonces tenía que estarme moviendo Tenía que estar así como que No, no, no No me hallo Pues no me hallo Vaya No, no me hallo Estar ahí campeando Entonces, este Dije Bueno, ya la chingada ¿Saben qué? Mejor voy a grabar un gameplay De Battlefield 4 Total Bueno, pues vamos a ver ¿Qué tal me va? Entonces, también algo que les estaba comentando Y creo que ya me acordé Que en el arma que traigo No lo puse con silenciador Entonces, es por eso Que cuando yo disparo Le disparo a alguien Obviamente se marca lo que es en el mapa En el mapa se marca donde estoy Y por lo tanto Bueno, más bien Por obvia razón Pues bueno Ya no es tan fácil El poderte ocultar E ir corriendo por todo el mapa Como si nada pasara Entonces, bueno Eso no es tanto Porque no haya querido Eso no es tanto Porque no haya querido O sea, digo De alguna forma Ya me acostumbré a jugar Lo que hice en el modo Bueno, en este caso Con el silenciador Entonces, este Además de que es muy práctico Y de que puedes andar Un poquito más En el mapa Un poquito más libre Creo que esto está Un poquito aburrido Porque sí, efectivamente Nada más somos Los de 3 contra 2 personas Entonces, este Bueno, la verdad es que Nada más son 2 personas ¿Y qué tal si me pasa Como la otra vez? ¿Qué tal si me pasa Como la otra vez Que me quise cambiar De bando? Y resultó que, bueno Salió peor Porque ya se habían metido Otros más Y esos güeyes Estaban salados Y bueno, etcétera Entonces, bueno Por una parte O sea, hace rato Estaba grabando el gameplay Y la verdad es que Éramos bastantes Éramos bastantes jugadores Pero, pues Obviamente como todo ¿No? O sea, llega un momento En que, pues Obviamente te aburres Y ya no quieres Así como que Otra vez Fumar la misma partida ¿No? Además de que Apenas ven tantito Un campero Y luego, luego Mejor se salen Entonces, bueno Y como les comento ¿No? O sea, yo estaba campeando Pero, este Yo estaba campeando Pero En un estilo de campero Donde, pues No puedes estar así móvil ¿No? O sea, digamos Miren, por ejemplo Campear Es estar aquí Esto es campear Nada más estar así Como que al tiro De quien entra De aquel lado Quien entra por aquí Quien baja por acá Quien baja de esa escalera ¿No? Entonces Eso es estar campeando Eso es estar al tiro Nada más aquí campeando Entonces, bueno Yo la verdad No puedo estar así Como que mucho tiempo Nada más aquí O sea Esperando a ver Quien chingados pasa Y menos cuando Somos bien poquitos ¿No? Obviamente Entonces, bueno Yo me la pasaba así Como que de un lado A otro En el mismo Sobramiento sobre el mismo lugar Pero de un lado a otro Entonces, bueno Ya dije Bueno, ya No sabes que ya me aburrí ¿No? Entonces, este Vale, gorro Entonces dije No, pues ya me aburrí Entonces ya agarré Y mejor dije No, mejor voy a grabar lo que es un gameplay Pero la verdad es que no me imaginé Que vaya Bueno, que más bien fuera a durar tanto Porque somos Pues muy poquitos Realmente, ¿no? La verdad es que somos muy poquitos Entonces Este Si no, si Bueno La verdad es que no sé Estoy ahorita grabando No sé si lo vaya yo a subir Este gameplay Bueno, si obviamente Si ya lo están viendo Es porque me decidí A subirlo Pero por lo regular Cuando estamos así Nada más Pues la verdad es que no No Como que no me siento a gusto Nada más estando nosotros ¿No? Porque siento así No sé, me siento medio extraño Entonces bueno Al parecer pues los chavos También rifan Entonces yo creo que si voy a subir Lo que es este gameplay Bueno, si ya lo están viendo Es porque si lo subí Entonces más o menos Como que los chavos se mueven Te matan Y aparte nos van ganando Y aparte nos van ganando Entonces eso está chido ¿No? Eso está chido Entonces este Yo creo que mejor le voy a seguir Déjenme ir por acá De este lado Vean cuánto le di Vean cuántos le di Y otra vez los volvemos a matar Y otra vez los volvemos a matar Para que no se anden pasando de lanza Lo malo es de que O me pongo botiquín O me pongo este balas La verdad es que está Está medio complicada la cosa Entonces Entonces como les comentaba Intenté hacer lo que era Una comparación O un comparativo Entre lo que era campear Y lo que es jugar Durante Bueno, o sea Ir corriendo durante Todo el mapa Vaya, ¿no? Entonces pues la verdad Es que no se puede Porque no puede estar Mucho tiempo yo inactivo O no puede estar Mucho tiempo así como que Este parado, ¿no? En un solo lugar Porque me empiezo a desesperar Porque obviamente veo Que no empieza a llegar nadie Entonces los empiezo Empiezo a correr Empiezo a ir de un lado A otro Y pues bueno Entonces si se vuelve todo Se vuelve todo Un pinche caos esto Chingue su madre Ya no lo alcancé Este vez si lo alcancé Entonces se vuelve Todo un caos Y bueno Vale madre entonces Entonces pues bueno Ya por eso dije Este, por eso dije No, pues ya mejor Vamos a hacer lo que es Un gameplay de Battlefield 4 Normal Y ya después estaré subiendo Lo que es otro Gameplay De Call of Duty Black Ops 3 Y pues bueno Así sucesivamente, ¿no? Entonces bueno Eso es en cuestión De los que son los camperos, ¿no? Otra de las cosas Cuidado Que hay un güey Que seguro va a bajar por aquí Ah, no Cuidado, cuidado Ups Si lo vi Si lo vi Porque vi la lucecita Pero dije En él si lo alcanza A revivir Y valió madre No mames Mátalo, mátalo Hijo de su pinche madre Ok, ok, ok Perfecto Cuidado, cuidado Ya no tengo balas Tengo que agarrar Esto Voy a tener que agarrar Su arma de este idiota Porque ya no tengo balas Puta madre Uy, no Más Oh ¿Querías balas, Xavi? Pues ahí están Vale, gorro Miren la sombra De allá atrás Ay, la sombra De allá atrás Ok Entonces, pues bueno Esa iba a ser la comparativa Quiero hacer lo que es Un gameplay así Comparativa De camperos De Black Ops 3 Contra Bar Elfil 4 Pero la verdad es que Si lo veo un poquito complicado Perdón La verdad es que Si lo veo un poquito complicado Más no imposible Lo veo complicado Por el mismo aspecto De que Pues Si está cabrón El que Yo quiera campear Y realmente yo no puedo O sea No me siento a gusto Estar campeando Entonces, pues bueno Esa es una de las cuestiones Algo que también les quería Comentar papayines Algo que también les No, seas mamón Algo que Algo que también les quería Comentar Algo que también les quería Comentar Es de que Este ¿Cómo se llama? He tratado de hacer Lo que son varios Este Directos Creo que en el gameplay De Minecraft Se los había comentado Pero he tratado de hacer Lo que son varios directos Ya sea bien desde Twitch O ya sea bien Desde lo que es Este Youtube Y la verdad es que No puedo La verdad es que Yo creo que el internet Que yo tengo A pesar de que tengo Pues bueno 10 megas A pesar de que tengo 10 megas De bajada Pues la verdad es que No lo puedo hacer Entonces Este A donde me lleva Entonces la verdad es que No lo puedo hacer Entonces me desespero Muy rápido Me desespero muy rápido Porque se me laguea Mucho Eh Se me laguea Mucho Perdón Como ahorita Se me laguea Mucho Como ahorita A ver A ver A ver Denme un minuto Si ven una No se me vayan No se vayan Ok 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 Perfecto Entonces Este Entonces papayines Como les estaba Yo comentando Yo he querido Hacer lo que son Varios directos Ya sea bien Por Twitch O por Youtube Y la verdad es que Si me cuesta Un poco de trabajo Si me cuesta Un poco de trabajo Entonces si me cuesta Un poco de trabajo Y no explotó Mi granada Señores Entonces si me cuesta Un poco de trabajo No se si sea Por lo del internet Que tengo muy poquita De subida Porque bueno De subida nada más Creo que me marcaba Ahí .97 De subida O sea casi un mega De subida Entonces bueno Yo había visto Lo que eran varios videos Donde te decían Como configurarlo Había muchos videos De como configurar Lo que era el webcaster Para poder transmitir Lo que era De subida Y la verdad Bueno es que miren Sinceramente Si encontré Una forma De poder transmitir En directo Pero la verdad Es que el gameplay Se ve de la fregada Señores La verdad es que El gameplay Se ve de la chingada Entonces la verdad Es algo que a mi En lo personal Pues no me gusta Me gusta que así Como se ven Así como se ven O como ustedes Suelen ver mis gameplays No se si ya se fueron todos Ok Ya nada más Quedo yo Entonces este Bueno así como Lo que son mis gameplays Que se ven Que se ven padres Y todo Entonces este Así yo quiero ¿No? Entonces eso es lo que yo Quiero realmente Eso es lo que yo Quiero realmente Que se vean Así lo que son Mis gameplays Así es de que Este bueno Así también quiero Que se vea Lo que es la transmisión Pero pues bueno Papayines Antes de continuar Con lo que es Este gameplay Yo creo que voy a cortar Hasta aquí Lo que es este mismo Y vamos a ir a otro Voy a Voy a Voy a Ir a otra partida Donde espero que Pues seamos más Donde espero que Seamos más Todavía Ok ok Este voy a Para allá Ok No se porque Se salieron Los otros Yo creo que Bueno realmente No se porque Se salieron Pero en fin Así es de que Así es de que Pues bueno Papayines Yo creo que Vamos a cortar Aquí tantito Lo que es el video Y vamos a ir A otra partida De acuerdo Ok Ok papayines Bueno pues estamos Aquí de nuevo En un todos Contra todos Así es de que Bueno aquí hay más gente Así es de que Vamos a ver Que tal nos va Lo que pasa es de que En la otra partida Bueno si ya estaba Un poquito más aburrida Pero pues bueno Que le vamos a hacer Entonces bueno Vamos a comenzar Aquí de nuevo Y bueno La verdad es que No se si llevar Asalto O llevar apoyo Yo creo que Voy a llevar apoyo Pero me voy a quitar El C4 Y voy a agarrar Lo que es la Claymore Al final y al cabo Bueno pues ya si me hieren Igual ya podemos pedir Lo que es ayuda Uts No ma ¿Cuál ayuda? Aquí esto es hardcore Cabrón Esto va a estar Un poquito más complicada La cosa Así es de que Pues bueno Ya siempre que cada Es que es como un gameplay Siempre Creo que siempre Tengo la mala suerte De subir uno En modo hardcore Perdón Pero bueno Ni modo Vamos a ver Que tal nos va Vamos a ver Que tal nos va Lo que es En esta nueva partida Entonces de lo que Estamos platicando Hace un momento Es de que Aguas 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 De lo que Estamos platicando Hace un momento Era de que Pues bueno La cuestión es de que No he podido Grabar en un directo Porque Por lo mismo De la situación De que Este De la misma situación De que Bueno La verdad es que Si está un poquito complicado Por lo mismo Del internet que tengo A pesar de que Bueno Yo en lo personal Tengo 10 megas De internet Esto es Del internet Ah Madres Eso es lo malo Y es en serio Con mira metálica En fin Entonces bueno Si está un poco complicado La verdad es que Si me desespero un poco Pero bueno Ni modo Que le vamos a hacer Déjenme pongo Este Ya que Ya que estamos En Ya que estamos Aquí en En hardcore Ok Ya saben que Me gusta usar Este tipo de arma Vamos a ver Que tal me va Con la mira Porque bueno También la mira A veces como que No ayuda Mucho A veces la mira También como que No ayuda mucho Pero en fin Bueno Ni modo Que le vamos a hacer No Ok Perfecto Me acaban de revivir Ok Perfecto Amigo Te vas Al cielo Con tu Y chan ¿Quién fue el hijo De su pinche madre Que me disparó? Creo que ya lo vi Ok Perfecto Wey Ah wey Lo mataron Ok Arrojamos La granada Ots No man Es que mal pedo Ok Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Oh Ay wey Es que se les olvida Que aquí no deben usar Lo que son las Claymore Señores Aquí no deben usar Las Claymore Porque no manches No O sea Por mucho que seamos compañeros O sea No la ves Y ya bailaste No ves la Claymore Y ya bailaste Porque te puedes matar Nos podemos matar Uno al otro Vaya Pero pues bueno Creo que es algo Que estos chavos Que no entienden Así es de que Pues bueno A ver Vamos a ver La verdad es que Somos bastantes No se donde están todos Ah cabrón Ah Ya lo vi al final Carajo Ya ni modo Entonces Este Pues bueno Papayine Yo creo que Lo del directo Yo tenía planeado Hacer lo que es Este del directo Para más o menos El día 29 O el día 31 Por la mañana Entonces Este Pero la verdad Es que no se pudo O bueno Por lo menos Es que no se puede Y como les estaba yo Comentando O sea Realmente si encontré Lo que era un formato Para poder Este Si encontré Lo que era un formato Para poder Este ¿Cómo se llama? Para poder streamear Pero A dejarlo así El mismo El mismo Que aventó No 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 Fue este We Quítate 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 We Porque si Nada más donde dispare We Aguado 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 Ok Cuidado Ay El típico Bueno En este tipo De juego Se lo paso Porque Al fin y al cabo El arma que agarres Es de un disparo Te chinga Entonces No hay tanta bronca En cuestión De las escopetas Pero si Fueron un modo Normal Así Que no fuera Hardcore Con su escopeta Pues bueno Que le vamos a hacer En fin Ok A ver Déjenme haber De este lado No hay camperos No hay campero De ese lado Allá va este wey Pero No creo poder darle No creo poder darle Y no porque tenga Mal tino Sino por la Simple y sencilla Razón de que Este Esta arma También se mueve Mucho Tiene mucha Ahí wey Cálmate Cabrón No manches Estos weyes Se alucinan Disparando Déjenme Pongo aquí Una Claymore Aquí Ah no es cierto No es cierto No es cierto No porque ya me acordé Que si Pongo la Claymore Mira Allá está Allá hay uno No Carajo Y si lo escuché Escuché lo que había subido Las escaleras Pero no No pensé Ay Maldita sea No pensé Que realmente Hubiera Alguien Carajo Ya ni modo Ya acababa de aparecer Hombre Acababa yo de aparecer Ok Cuidado Ok Muerto Cuidado Muerto Ok Perfecto Ok Vámonos De este lado Vámonos De este lado Ok Cuidado A ver si ya está muerto Ok Ese es mi compañero Y ya Ya lo iba a matar Así que pues bueno Ok Venga Vamos de este lado Por acá Ok 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 Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Hay que tener cuidado Ay 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 A dónde Me llevas A dónde Me llevas Vamos acá De este lado Cuidado Cuidado Ok Esa es la Claymore Ok El güey va para allá arriba Uh Corre 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 Porque no sabemos Si es nuestro No Así de que Ok Cambiamos el modo De disparo Ay Me lleva La que me trajo Y no le di Carajo No le di Bueno Ok Ok No hay bronca No hay bronca Vamos por este lado De acá Ok A ver Cuidado Porque se pone Ay güey Ok Cuidado Y no se muere Y no se muere O que pedo Y no se muere O que pedo Abrace Abrace perro Déjenme ver Al güey Este Ahí está Miren Ahí está Muerto Excelente Vamos 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 Venga Vamos acá Cuidado Cuidado Allá güey Allá Allá Hijo de la Chingada Güey No me voy A llegar Por la Maldita Espalda Ok Si ya Sabía Si vi Ay no Era compadre Allá está Allá está Allá está Cuatro Cuatro De salud Es en serio Cuatro De salud Señores Muerto Ok ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ok Cuidado Hay que tener cuidado De aquel lado Ok Perfecto Vamos por acá De este lado Corre 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 Ok 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 Vamos acá Cuidado Ok Acaban de matar A un compadre No lo veo Ok Me lleva La que me trajo Allá 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 Ok Cuidado Ok Vamos a cambiar El modo Ah Allí Es en serio No lo puedo creer Güey O sea La pinche granada Le cayó ahí No manches Ah Me cae que no lo puedo creer O sea La granada Le cayó ahí Y no le pasó nada ¿Cómo es posible eso? Abrace perro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Cuidado Ay güey Ese güey me espantó Ok Venga vamos Vamos ganando Vamos ganando Venga Vamos Vamos Allá Allá Muerto Cuidado Cuidado Allá Allá está Compañero ¿Ya lo mataste? Ah ya lo debe haber matado Con el pinche No A ver No 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 Señores ¿Por qué? No es posible Va 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 No hay bronca No hay bronca No hay bronca Venga vamos 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 Si se puede Si se puede Señores Si se puede Venga Ok Cuidado allá arriba Allá había uno arriba Lo alcancé a ver Alcancé a ver Una allá arriba Ahí está Míralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me puedo entretener Mucho con uno Ah ¿Qué pedo? Con ese lag Y se fue ese güey Carajo El güey Pensé que era uno de ellos Dije ya lo iba a matar No Ya parece que se fue O lo han de haber matado ¡Oh! Ahora güey No mames Mátalo cabrón Mátalo Que me matan a mí Ok Perfecto Vamos acá de este lado Cuidado allá hay uno Ay es que quisiera poner las Claymore Pero Quisiera ponerla Claymore Pero Ok Y de todas maneras ¿De qué sirve que lo marque? Ok Muerto Muerto Ok ¡Uuuuh! Otra vez este imbécil Con esa arma Güey No seas mamón Ok Perfecto Bueno Vamos 16 9 Igual y si podemos Recuperar algo más A ver Vamos a ver Ah Es que estos güeyes No manches O sea A veces si me sacan de pedo Venga vamos 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 Igual Y los podemos atorar Por el otro lado O sea por acá Nada más hay que tener Bueno hay que ir teniendo Un poco de cuidado Porque no sabemos En qué momento Nos vayan a atorar Como es esto Ah es que allá vienen todos Allá vienen todos ¡Ah hijo de su pinche madre! Me cayó la voladora No manches Ok ok Venga Me cayó la voladora Ahí señores ¿Eh? Ah que lachi En serio Con estos compas ¿Eh? Ok venga Vamos acá De este lado Ok Ah ya lo vi Y Ok perfecto Ok 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 muerto Cuidado Ok No me vayan a atorar Por la espalda No 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 Te mueres Porque te mueres Desgraciado Vámonos Y ahí estaba El otro Ok papayines Bueno pues espero Que les haya gustado Lo que es esta partida Que la verdad Si es un poquito larga Pero pues bueno Espero que les haya gustado Y si te gustó Pues bueno ya sabes Déjame tu like Y suscríbete a mi canal Si es la primera vez Que ves este tipo de gameplays Si lo compartes Estaría muy agradecido Con todos ustedes De verdad Y pues bueno Yo me despido Ya saben Nos vemos en la siguiente Conexión de Chavit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Chavit señores Hasta la próxima Chau chau